¿Qué es la iniciación deportiva? Y si tiene malas experiencias, pues va a resultar un poco al revés, ¿no? Además tiene un hack de organización deportiva, que es que solemos trabajar con chavales muy jóvenes. Chavales con los que hay que ser, o hay que tener unos comportamientos exquisitos, con lo cual yo creo que sobre todo los programas educativos tienen que ir dirigidos a esa iniciación deportiva tan importante y a esos menores que forman parte de esa iniciación deportiva, ¿no? Bueno, yo lo que tengo muy claro en el caso de nuestro deporte es que nuestro deporte es un deporte donde las armas que exhibe el deportista son sobre todo armas mentales, más que físicas. Todos tenemos muy claro que para correr 1.500 metros hay que tener unas capacidades físicas muy buenas, aparte también de unas ciertas cualidades mentales. Pero en nuestros deportes hemos visto como gente que no tiene una gran capacidad física, una gran técnica, sin embargo son campeones indiscutibles porque han demostrado eso que llamamos la cabeza fría o ese, llamarlo, pues no sé, es saber estar en la competición. Yo personalmente considero creación deportiva es la etapa fundamental para ir edificando en esos practicantes esas habilidades mentales que son fundamentales más adelante para el éxito deportivo y el disfrute de la actividad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, haciéndome una especie de imaginación, un ejercicio de imaginación de lo que sería un trabajo ideal a nivel de iniciación. Yo me plantearía sobre todo con chavales que, aunque utilicen el kickboxing como elemento, sin embargo queremos desarrollar en ellos unas habilidades mentales que tendrán que ver luego no solo con el disfrute de la actividad, sino también con la eficacia. Hay habilidades mentales que tienen que ver, por ejemplo, con gestionar su tiempo, con saber calentar, con tomar los cuidados adecuados para no lesionarse, para hacer bien los ejercicios, que tiene que ver también con aprenderles o llevarles poco a poco a situaciones donde vayan soportando tensión y presión de forma creciente, acostumbrándoles a esas situaciones estresantes. Ayudándoles también un poco a manejar y a controlar su nivel de atención, a enseñarles a concentrarse en las tareas para conseguir rendimientos altos en esas tareas, aparte del disfrute que conlleva. Saber utilizar el lenguaje es tan importante, no solo para tranquilizarme yo o para animarme yo, sino también para relacionarme con los demás y conseguir los objetivos que nos proponemos. Saber trabajar en grupo, ¿no? Para maximizar un poco el propio rendimiento del grupo, sabiendo la importancia de algunos roles y cómo los demás también dependen un poco de lo que yo haga, así como yo también dependo de los demás. Esa empatía también es importante trabajarla, ¿no? Entonces, yo personalmente, con los críos generales evolutivas, yo trabajaría un kickboxing sin contacto, donde sobre todo hago hincapié en habilidades mentales, más que en destrezas motrizas o destrezas físicas. A mí me interesa conseguir que ese niño haga kickboxing muchos años y que cuando acceda al kickboxing de competición serio, al kickboxing internacional, ya tenga aprendidas una serie de cosas que harán que en muy poco tiempo sea un formidable competidor, porque va a tener la cabeza, como solemos decir en el ámbito, pues bien amueblada, ¿no? En el caso de la iniciación con adultos pasa algo parecido. La iniciación con adultos es importante que el adulto, cuando va a realizar la actividad, la realice de una manera que para él resulte divertida y resulte motivante. Por lo tanto, cuando yo le planteo a un adulto una tarea, tiene que estar al nivel de las habilidades que tiene para que se divierta. Tengo que hablar y tengo que dirigirlo de una forma determinada para que se sienta cómodo y para que disfrute con la actividad. Ese tipo de habilidades, que son unas habilidades que tengo que desarrollar como profesor, son habilidades importantes. Yo creo que son las habilidades en las que tenemos que hacer hincapié en ese primer nivel de iniciación deportiva, porque realmente nos juzgamos un poco el futuro del propio deporte en esa participación de la gente, en esa buena imagen que da a la gente y que da fuera incluso del ámbito en el que estamos trabajando, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera que elegir o yo tuviera que una conversación con antiguas o viejas, pues eso, campeones del kickboxing, aunque todos hablemos y todos alguna vez podemos comentar la pegada que tenía un individuo o la técnica de modelola que tenía Menganito, lo que todos admiramos en los rivales son esas habilidades mentales que los hicieron campeones. La fialdad de algunos campeones cuando plantean situaciones de alto estrés. La dureza mental que muestran otros en situaciones casi sobrehumanas, ¿no? Ese tipo de habilidades y de cualidades se puede trabajar, se puede trabajar y para mí son prioridades, son prioritarias, porque hacen que esos individuos disfruten más de la actividad. Voy a poner un caso que es muy paradigmático. En los gimnasios todos conocemos chavales que lo hacen genial, personas que lo hacen genial, pero sin embargo, cuando tienen que hacer eso delante de otros en una competición, pues algo pasa que el rendimiento queda como bloqueado, desaparece. Parece que ese individuo que se presenta a esa competición o que va a hacer esa exhibición no tiene nada que ver con el individuo que yo había entrenado en el gimnasio y que hacía en el gimnasio ese trabajo tan bien hecho. Bien, sin embargo, cuando el individuo trabaja habilidades mentales y es capaz de hacer en cualquier contexto o en contextos de alta tensión lo que pueda hacer en el gimnasio, va a disfrutar. Porque el primer individuo, el que no es capaz de hacerlo en otra situación que no sea el gimnasio, se sentirá frustrado, pensará que no sirve para esa actividad, empezará a neurotizarse pensando quizá que no es tan bueno, que se está engañando o por qué hace ese tipo de deporte si no sirve para ello. Y esa no es la fórmula. La fórmula tiene que ver con plantear situaciones que hagan que ese sujeto desarrolle habilidades mentales para poder enfrentarse a ese tipo de situaciones. Resumiendo, la iniciación deportiva necesita un cambio radical metodológico. Tenemos que hacer hincapié, sobre todo, no en el desarrollo que también es importante de actividades físicas o técnicas de nuestro deporte, sino en el desarrollo de habilidades mentales. Si desarrollamos las habilidades mentales, conseguimos dos cosas. Primero, que el individuo disfrute más, que le guste, que se divierta y que haga esto muchos años y, por otro lado, tendremos ya construido mentalmente a ese futuro campeón, si le interesa, a ese individuo que es capaz de enfrentarse a una situación de alto estrés realizando aquellos trabajos que puede realizar porque los ha entrenado y está preparado para ello y no siendo una lotería en la que no sabemos si al final la presión le podrá, se quedará en blanco, se quedará sin reaccionar y, al final, ese individuo va a dejar ese deporte de una forma frustrada y, además, nosotros, de alguna manera, también acabaremos pensando que realmente algo está fallando en el sistema de la enseñanza. Ese es un poco el planteamiento general que yo haría con la iniciación deportiva. Por lo tanto, haría hincapié, sobre todo, en habilidades mentales, en factores educativos, en que ese individuo vaya haciéndose con una serie de destrezas mentales que le permitan luego meterse, por así decirlo, en otros campos más estresantes y no me preocuparía tanto el rendimiento físico-táctico como tal. Ese ya me empezaría a preocupar con individuos ya de adolescentes o ya adultos que, de alguna manera, también quieren que se vea ese trabajo. Pero, de nuevo, en críos mucho menos. Y en adultos hasta cierto punto. Pero sin olvidar siempre que el hecho de que el adulto esté a gusto haciendo la actividad, el hecho de que el adulto vea que esa actividad que hace en el gimnasio tiene una transferencia para otros contextos que lo que él busca sea posible porque yo le he enseñado eso de una manera en la que he desarrollado también al tiempo que sus cualidades técnicas o tácticas una serie de habilidades mentales en ese sujeto que le permiten después poder ejecutar, poder realizar, poder hacer que lo que realmente sabe de mi actividad lo pueda hacer en cualquier foro y en cualquier contexto. Esa es un poco una idea que yo tengo y que cada vez tengo más clara. Gracias. 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 Gracias.